2024 una nueva edición de Picnic Festival Centroamérica con todo lo que nos tiene acostumbrados a vivir Áreas de experiencia, área de comidas donde es súper variado, espacios para venta de emprendedores y marcas Concierto con música chiquísima, diferentes artistas internacionales, de verdad que la pasamos súper bien Y en el próximo sábado, la segunda fecha ¿Hola? ¡T imposed a motivos y flores a todos! La segunda fecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!